Amigos y amigos, no se los olvide suscribir, dar like y dejar comentario. Gracias. Y vamos a perder un pedacito de España. Ya regresó de Texas. Lo hicimos en quarantine 14 días. ¿Cómo te sientes de haber traído tu carro para atrás? Contento, listo para echar carreritas. Bueno, si no soy yo en la carrera. ¿Te vas a echar una nueva carrera? Me traigo mi bike. Pero carreritas, a ver quién llega primero a sentarse al carro. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú? Sí. Amigos, hoy estamos haciendo un morganis para un bautizo. lo armamos aquí adentro y luego después lo llevamos a la ubicación se pone dependiendo que eso te pida el cliente, si el siguiente pide que lo hagamos ya completamente incluyendo la instalación pues lo instalamos si quiere que lo llevemos lo llevamos y nomas lo dejamos y ellos se encargan de instalarlo en este caso ellos tienen instalados nosotros nomas hacemos el trabajo aquí alistándonos ya para llevar el segundo arreglo de globos aquí este, después se anda cayendo pues aquí andamos un día, otro día para poder comer a ver honey, según yo cociné pero creo que quemé la comida ¿me podrías decir si si o no? bueno quemada, quemada no esta ¿cómo sabe? ¿cómo sabe? sabe a carnita asada pero no es carnita asada no, no comer, todos los días comemos jejejeje otro día para trabajar y este y este y pues a ver que pasa hoy a ver que hacemos hoy hola hola solamente les quiero decir que hoy vamos a hacer un corazón corazón de melón, de melón, melón, melón ecuadorian roses right? did i get it right this time? no 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 working on her magic pretty good at it I'm watching that tomorrow it's going to make a heart and it's going to look like a paw ok oh oh my bad they are ah oh how are you okay? I i wow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!